¡Mucha diversión! ¡Bravo! Un poco tarde, pero es que iba a mi suegra al aeropuerto. ¿Qué? Digo, ella se va hasta el lunes, pero... ¡A la llene! Bueno, el caso es que pobrecita, porque se va a perder lo mejor de la hora pico. ¡Vamos a verlo! ¡Ven, Celostina, mi amorcito! Déjalo caer, acómodalo por ahí. Muy bien, mi vida. ¡Ah, su cielo, muchas gracias! ¡Ay, mira! En este lugar trabaja alguien que yo conozco, esta mujer. ¡Aida Las Nais! ¡Ah, y de dónde! ¿De dónde qué? La conoces. ¿De Las Nais? ¿De Las Nais de Baja California? Son famosísimas, una gran familia. No te alteres, no te pongas nerviosa, no te me pongas celosita, mi amor. La conozco porque la vi en una película. ¿En una película? Porno. ¿Eh? Por noviembre más o menos la vi. Se llamaba El Zeta. ¡Ah, era una película de narcos! No, El Cetáceo. Bueno, la verdad es que no era una película, era un documental sobre las ballenas en extinción. Mira hasta dónde ha llegado la cachalota, qué increíble. Oye, pues, ¿de dónde venía, mi amor? Pues de Baja California, ahí es donde se aparean. Fíjate, si no me dices, yo pensé que hubiera sido la hija de Jorge Falcón y de Miguel Galván. Mi amor, eso sería imposible. ¿Por qué sería imposible? Porque Falcón es un muchacho ecologista, jamás se hubiera pareado con Miguel Galván. ¿Por qué? Porque respeta a las especies en extinción, mi vida. Y Galván representa a los pocos hipopótamos mexicanos que quedan en el mundo. Hay tres, uno en Japón, otro en Berlín y el que tiene el hora pico, mi vida. Ah. Jorge, te quiero mucho. ¿Sabes qué espero con ansia el día que nos casemos y que estemos juntos por siempre? Me da tanto miedo perderte. ¿Pero por qué me vas a perder, mi amor? Es que imagínate que te vayas con alguna de estas lagartonas y que te haga reír, que disfrutes la vida con ellas. Mi amor, ¿verdad que yo soy la única mujer con la que has gozado la vida? Tú eres la única, la única que me hace sonreír, mi amor. Es la carcajada de mi corazón, es la sonrisa de mi felicidad, es la alegría de mi vida. Y ahora vamos a disfrutar de hacer de esta noche una noche inolvidable, como es nuestra fase de amor. ¡Chin, chin, el que no se ríe! ¡Ay, mi vida! ¿Cómo te gozo, mi amor? ¡Ay, yo también, mi vida, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Señoras, sí, señores! ¡Buenas noches! ¡Ay, qué padre! ¡Teatro, guiñola y títeres! Oye, pero ¿no le veo los hilos al hermano de Pinocho? ¡Ay, qué amor! Bueno, ahora con ustedes, la gran BD de talla internacional. ¿Seguro ya engordó? ¿Por qué? Imagínate, talla internacional, es una tallota como la carpa tallita, ¿no, hombre? ¡Con ustedes, la exquisita! ¡Aída las nice! ¡El aplauso! ¡Exquisita la anuncia! ¡Exquisita! ¡Es quesote, pero de bola, qué bruto! En el anuncio se ve horrible, pero ella en persona, francamente, es asquerosa. ¡Válgame, Dios, mira nada más! ¿Sabe cómo se llama su rutina? ¿Cómo? Monólogos de la vagina, mira dónde lo tiene. Ah, no, no, se le cayó el micrófono, perdón, 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 perdón. Amigo, buenas noches. Este es mi debut como comediante. Y me da gusto que estén conmigo. Y sobre todo, que esté una persona que admiro desde siempre. El guapísimo señor Ortiz de Pinedo. Un aplauso para él, por favor. Ahora déjenme platicar un poco de mi vida. Mi vida fue dura. Cuando el doctor me sacó de mi mamá, se tomó una fotografía conmigo como premio de pesca. De niña, mis papás no me cantaban canciones de cuna. Ellos cantaban canciones de protesta. Cuando mi papá quiso tener otro hijo, mi papá sacaba otra fotografía de su bolsa y le decía, mira, tú sabes, si quieres tener otro hijo, ¿te animas? Ay, gracias, Jorge. Es la primera vez que avientan un beso en cacahuatado. Te estás divirtiendo, ¿verdad, perrote y bolero? No te dejas el gozo. Cállate, estás gozando con esta cosa. A ver, a ver que todos se enteren, la clase de pirujo con el deando. Órale, órale, Jorgito. No, aquí tanto te gusta, llévatela, amores los comediantes. Por Dios. Pero con el humor que tienes, llévatela un zoológico mejor. Bendiga chanco, mandril, apretas horrible. Bendiga pozolea. Te crees muy chistosa, ¿eh? Ándale, hazte la graciosa. ¿Y tú? Ríete, sí, ríete, claro. Gosta con la comediante. Ándale, se ve que la quieres poseer. Pero, mi amor, si yo no estaba haciendo nada. No, ahora, como todos los hombres, ¿verdad? Tira la piedra y esconde la mando. Hazte el inocente, hazte el cándido Pérez. Pero te digo una cosa, te digo una cosa, Jorgito. A mí, ya me perdiste, perrote y bolero. Por Dios, cálmate. Oiga, con el no, ¿cuánto te pagan? A mí se me hace que a ti no te pagan. A ti te dan plata, no, Jorgito. Dios, ya, ya, ya está bien. Te prohíbo que toche así a la señorita. Siéntate. Sí, siéntate, siéntate. Igual que todos los productores, así les dicen a todas. Siéntate, ¿eh? ¿Eh? No. Ya te chismeó Margarita Alcalá, ¿verdad? Pero cálmate. Y te voy a poner cero en conducta, te lo dieras. A mí no me apresa a ti que no estás en la escuelita. Esta sí, métela en la escuelita. Pero a la escuelita, P.I.P. Marrana. Eres el clon de la maestra Canuta. Perdónala, por favor. Es que esa es miradora de flor rubio. Cállate, no me digas, cállate. Me molesta, ya lo sabes, órale. ¿Y tú qué, marrana? Si no sabes cómo regresar, ¿para qué te sales del rango? Por Dios, no digas eso. Mire, señorita, le pido respeto. Yo soy una gran bailarina. Tengo el ritmo de la noche, mi ritmo de la noche. Mira, mira, bueno, tú que te quieres la doble de Luz de Leda González. Eres más bien la triple. Gorda, marrana, asquerosa. Vuelta, vuelta. Cállate. Para darle la vuelta, hay que tomar taxi, marrana. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Escondiéndote atrás del árbol del tule, ¿verdad? ¿Eh? No, 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 no. Y ellos se juntan. Bendijo perro tableau. Ya se conocía. No, por favor, cálmate. No he hecho nada. Yo no he hecho nada. Jorge, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto, Jorge? ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Lloro? ¿Me río? Bueno, más bien, como dice Memo Ríos, aplausos, aplausos. Celustina, ya está bien. Esta vez me voy a poner duro. Pues será la única vez, porque puras promesas contigo, ¿eh? Órale, gorda. Gorda, plato de segunda mesa para que veas con lo que te vas a quedar, asquerosa. Méndiga garnachera de la Mondojo. Por Dios, no le digas así. Ay, cómo te odio, hija de Quinto, no. No, no te lastines, no te lastines, no te lastines. Ya está bien, celustina. Si sigues sencillo y celosa, te voy a llevar a la casa de la risa. Llévatela, llévate a esta, por si un día te faltan la Chupito. No, yo sí voy a ser una gran comediante. ¿Por qué no se lleva a la chabelita esta para el confesionario? Ahora sí dijo algo chistoso a la puerca, ríanse. Además, todos esos chistes que dices ya se los oía a Carlos Eduardo Rico. Pues claro, efectivamente, le estoy haciendo un homenaje. ¿Usted qué cree que me falte, señor Tiz de Pineda? ¡Una jaula, gorila! ¡Una jaula! ¿Eso es lo que le falta? Maldita asquerosa y una faja, ¿para qué no andes arrastrando las lonjas por todo? ¡Por Dios, cálmate! ¡Pésteme el agua! ¡Pésteme el agua! ¡Esta no nos se gana con el agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? ¿No hiciste la payasita de la fiesta? ¿Hiciste el ridículo aquí? ¿Te pusiste como un animal salvaje? ¡Ay! ¿Y celoso? No, el oso es esta, mi amor. ¡Ay, señor Pineda! Usted siempre tiene un chiste para todos. ¡Perdonen ustedes! ¡Discúlpenme! Por favor, perdónenme. Les prometo que no vuelve a ocurrir. Estoy muy apenada. Perdónenme, por favor. ¡Qué celosa te pusiste, mi amor! ¡Ay, mi amor! No te preocupes, mija. Así es la menopausia. Llega sin avisar. Ay, antes que se me olvide, quiero pedirle un favor, Jorgito. Así es, que usted quiera, Aida, ¿cómo no? Tengo una sobrina que quiere ser comediante. ¿Se la presento? ¿Una sobrina? Sí. ¡Marían! Ven. Es ella. Hola, ¿qué tal, señor Pineda? Hola. ¿Usted cree que tengo con qué? Bueno, pues si me lleva usted el currículum a la oficina, platicamos, ¿verdad? La verdad es que se le ve cómo se le desborda el talento por todos lados. ¿Usted cree que puedo ser chistosa? Chichichistosísima, ¿verdad? Miles de celostinas andan sueltas. Usted no tendrá una en casa. ¡No! 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 ¡No!